Ay, que viola perdoní, que esa red pintió, que viola, mira que viola perdoní. Ay, que viola perdoní, que esa red pintió. Ay, que viola perdoní, que esa red pintió. Ay, que viola perdoní, que esa red pintió. Ay, que viola perdoní. Ay, que el día que yo me muera. Ay, que viola perdoní. 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 ¡Hitano puro! ¡Hasta! ¡Hitano! 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 ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!